Muy bien, ahí está, entonces ya nomás es pintar estas amarillas y las otras azules y las piezas así como las hiciste y ya vas a poder jugar. Y ahí dice cómo se llaman y aquí está diciendo cómo se llaman las piezas, ¿verdad? Estas flechitas te está diciendo que se mueve un solo paso a este cuadro, a este cuadro, a este cuadro y así, ¿sí? Pero este caballo te está diciendo que se mueve en forma de L, ¿qué es? Este caballo, por decir, que este fuera un caballo, aquí está, y va a ser un, dos, tres y es una L, esta es una L, está volteada, está para los lados, por decir, este fuera caballo, ¿no? Aquí está, un, dos, tres y ahí se mueve, es como se mueve, muy bien, y entonces hazte de cuenta que el alfil se mueve solamente por su color, esta X es así, si está en un amarillo nomás se va a mover por el amarillo, si está en un azul nomás se va a mover por lo azul, ¿estamos de acuerdo? Así, se va a mover nomás por aquí.